Tenemos oportunidad de crecer como nunca, pero habrá muchos enemigos que intentarán detenernos. Cuando siembren el jardín, los insectos y los hierbajos intentarán destruirlo. Aprendan no solo a nutrir sus valores, sino también a pelear contra sus enemigos. Lo que sea que los amenace, ustedes amenácenlo. Cuiden su responsabilidad, pero no le quiten nada a nadie. Si alguien quiere destruir sus oportunidades de un buen futuro, con su charla negativa y sus pensamientos negativos, les digo que se alejen si es necesario, aléjense. Amenacen a lo que los amenace, amenacen a lo que amenace su oportunidad. Algunos de nuestros enemigos están afuera, pero es importante que entiendan que algunos enemigos son internos. Les daré una lista rápida, la indiferencia. Deben luchar contra su propia indiferencia. Es fácil avanzar sin hacer esfuerzo, en especial si lograron algo extraordinario. Alguien dice, debo relajarme. Aquí está la clave, no durante mucho tiempo. Los hierbajos matarán todo lo que planten si descansan demasiado. No descansen demasiado. Indecisión. Deben tomar esas decisiones. Las que no resulten buenas, les dan experiencia para tomar decisiones mejores. No dejen pasar mucho tiempo sin decidir. Si pueden decidir rápido, háganlo. Si deben tomarse su tiempo para decidir, tómenselo. Pero decidan. No dejen que la indecisión sea un enemigo, que les robe su futuro, que vacíe su cuenta bancaria, que los deje sin dinero. No dejen que eso suceda. El siguiente es la duda. Claro, hay dudas allá afuera. Dudan que Estados Unidos tenga éxito. Dudan que Europa tenga éxito. Dudan que Rusia, Polonia y Checoslovaquia tengan éxito. Dudan que todo el mundo tenga éxito. Pero les pido que no recojan todas esas dudas. Les pido que tengan fe, que tengan valor, que crean. Pongan sus dudas en un rinconcito. No las dejen libres como a un perro rabioso, que ellas los arrinconen. No duden del futuro. No duden de las posibilidades. No duden de los dotes que sus distribuidores traen a su organización. No duden de eso. Y esto es lo más importante. No duden de ustedes mismos. Si tengo el poder milagroso de cambiar mi vida, también lo tienen ustedes. Si yo puedo cambiar, también ustedes pueden. Si yo puedo leer, también ustedes pueden. Si yo puedo descubrir, también ustedes pueden. Si yo puedo crecer, ustedes pueden crecer. Si yo puedo desarrollar, ustedes pueden. Si recibí una invitación hace seis años para ayudar a llevar algo alrededor del mundo, ustedes también. Si estoy aquí, un granjero de Idaho criado en la oscuridad, ustedes pueden. Si el equipo millonario puede, si el equipo del presidente puede, llevarse los diamantes, los trofeos, ustedes también pueden. Les pido que no se subestimen. Nosotros no los subestimamos. Por eso Mark, Larry, el Dr. Katzin y yo decidimos invertir gran parte de nuestra vida esos cuatro días para estar con ustedes. Si no creyéramos que lo valen, no nos habríamos presentado. No necesitamos hacer otra reunión. No necesitamos pararnos en otro estrado. No necesitamos levantarnos temprano como lo hacemos. No lo necesitamos. Excepto por el reto y la oportunidad de invertir en la vida de esta gente. ¿Quién no se levantaría temprano para hacer milagros e invertir en la vida de toda esta gente y ayudar a poner el mundo de cabeza por una mejor nutrición llamada Herbalife? Este es el siguiente, la preocupación. Pongan la preocupación en un rinconcito. Hay que preocuparse un poco. Todas las cosas negativas tienen un propósito. Pero la clave es que ustedes sean el amo y no el sirviente. Si son las dos de la mañana y su hija no ha llegado a casa, mejor preocúpense. En Nueva York, si se bajan de la cerca y uno de esos taxis amarillos viene hacia ustedes, mejor preocúpense. Esto es lo que les pido. Sean los amos de la preocupación. Pónganla en un rinconcito. No la dejen suelta. Vayan a casa con fe nueva y valor nuevo. No se preocupen. Arrincónenla. Todos tenemos preocupaciones. A veces todos nos preguntamos algo y a veces tenemos una pequeña duda. Nos preocupamos un poco. Escúcheme. Arrincónen eso. Pongan sus preocupaciones en un rinconcito. Les aseguro desde este estrado la dedicación de estos ejecutivos, de los del equipo del presidente y los que se llevaron del 1 al 10. Todos nos dedicamos a ayudar a este futuro de Herbalife, que los incluye a hacer la cosa más espectacular que ha pasado en los 90. Les aseguro que no deben preocuparse porque están en buenas manos. Están en buenas manos. Y ahora lo que quiero que puedan decir, si llaman por teléfono a Mark Hughes o si tienen oportunidad de hablar con Mark Hughes en persona, de la aldea de la que vengan, de la calle de la que vengan, de donde sea que vengan, quiero que puedan decir sincera y honestamente con toda la dedicación que puedan, Mark Hughes, quiero que te acuestes por la noche y duermas tranquilo, porque de donde vengo, cuando regrese y represente a Herbalife, te aseguro, Mark Hughes, que Herbalife en esa comunidad está en buenas manos. Quiero que algunos de ustedes de Alemania se junten, formen una pequeña coalición alemana, luego de que hayan salido y trabajen en eso y hayan podido elaborar un poco, envíenle un mensaje a Mark Hughes que diga, Mark Hughes, de los distribuidores que unieron fuerzas en Alemania, puedes estar tranquilo, Mark Hughes, en Alemania, Herbalife está en buenas manos. Y el resto de los países, entréguense a eso, háganlo personalmente, háganlo colectivamente como una organización. Nos llegó esta oportunidad increíble, nos llegó a todos, la llevaremos al mercado y la llevaremos al mercado con buenas manos, manos firmes, manos que crecen, manos inteligentes, que pueden afectar a la gente y cumplir con el trabajo. Les pido que se comprometan a eso. Herbalife está en buenas manos. Un par más. Los enemigos de la mente deben luchar contra ellos en el verano. Uno es el pesimismo. Quiere que solo vean el lado negativo. Claro que hay un lado negativo, así es la vida. No es ninguna novedad. Si el vaso está medio vacío, está medio vacío. Dirán, a mí solo me ha enseñado a verlo medio lleno, ¿cierto? Bueno, claro que es medio vacío. Pero también está medio vacío. ¿No pueden entender eso? No es demasiado difícil. Eso es lo que el pesimismo intentará con ustedes, que crean que solo está medio vacío. Y cuando el pesimismo entra en sus mentes, deben educar el pesimismo, porque el pesimismo es tonto. El pesimismo intenta hacerlos creer que solo está medio vacío. Deben decir, pesimismo nunca ha sido a la escuela. Eres demasiado tonto para saber. Claro, está medio vacío. Pero no solo está medio vacío. También está medio lleno. Tomen el control. Tomen el control de su mente. Tomen el control de su destino. Luchen contra su enemigo en el verano. En el verano deben aprender a amar como una madre. Odiar como un padre. Dar vida como una madre. Nutrir. Quitar la vida como un padre. El padre le dice a lo que amenaza a su familia. Da dos pasos más hacia esta familia y amenázala, y dejarás de existir. Yo soy un padre. Yo mato. Luchen contra sus enemigos. También es posible amar como un padre y odiar como una madre. No digo que eso sea imposible. No hay nada más peligroso que una madre enojada. Vi un artículo en una revista hace tiempo en Canadá. Había un hombre con marcas de garras en la espalda. No tenía camisa. Tenía marcas de dientes en el cuello. Él estaba en el bosque. Tenía una cámara con flash. Vio a una mamá osa con su asesno. Pensó que era lindo. Tomó una foto con flash. A la mamá osa le molestó el flash. Persiguió al hombre. Lo atrapó y casi lo mató. Antes de que alguien lo rescatara. Así que tengan cuidado con la mamá osa. ¿Está bien? Amen como un padre. Odien como una madre. Den vida como una madre. Quítenla como un padre. O como quieran que sea. Mientras nutran sus valores. Nutran a su familia. Lo que es más valioso para ustedes. Nutran su organización. Nutran a sus distribuidores. Nutran a sus clientes. Cuiden sus responsabilidades. Alimenten. Nutran. Pero también les pido que luchen contra sus enemigos. Atáquenlos con una espada. Si algo destruye a sus valores, atáquenlo con una espada. Si es la preocupación, atáquenlo con una espada. Si los amenazan, devuelvan la amenaza. Deben ser como su torrente sanguíneo. Este es un buen ejemplo. Glóbulos rojos para nutrir, como una madre. Glóbulos blancos para pelear y matar, como un padre. Deben pensar negativamente, no solo positivamente. Gracias a Dios por los glóbulos blancos que piensan negativamente todo el día. Los glóbulos blancos dicen, muéstrame la infección, yo la mataré. Lo que sea que amenace a este cuerpo y su futuro, lo amenazaré. Lo que intente matar a este cuerpo, lo mataré. Les pido que ataquen a sus enemigos con una espada, ya sea si están en el exterior o en el interior. Protejan a su familia, a su futuro, protejan sus valores. Amen, nutran, pero también luchen contra lo que quiera atacarlos. Aprendan el valor de los que ya han peleado. Les contaron sus historias aquí. Ya pasaron por eso, saben de qué se trata. Tomen valor de eso. Y en el verano, peleen y nutran. Esa es la última, en la época de la cosecha, la número cuatro. Tomen su cosecha. Y todo lo que les llegue con total responsabilidad. No se quejen. Si se quejan en esa cuarta estación, en serio podría arruinar todas sus oportunidades. Quejarse puede comenzar una infección. Si no se cuidan, se vuelve una enfermedad. Luchen contra eso. En la época de la cosecha, recojan su cosecha sin quejas. En su cosecha, ustedes la sembraron, hicieron las llamadas o no las hicieron. Escribieron las cartas, no escribieron las cartas. Fueron constantes o no lo fueron. Lo hicieron o no lo hicieron. Armaron un buen día o no lo hicieron. Asuman la responsabilidad de la cosecha y digan, es mi cosecha, debo asumir la responsabilidad. No quejarme. Esta es la siguiente, no se disculpen si les fue bien. No nos disculpamos cuando estos ganadores que estuvieron en este estrado vuelven a sus comunidades. No nos disculpamos porque ganan lo que ganan. Por las vidas que afectaron y la gente que ayudaron. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiera afectado las vidas de muchos que afectaron a otros tantos? Cuando vuelven a la comunidad, todos los que fueron ganadores aquí, vuelvan sin una disculpa, porque hicieron bien su trabajo y han ayudado a los que afectaron. Merecen todo el dinero. Merecen todo el dinero. Siguiente. Respecto a volverse mejor, solo quiero hacer esta lista de cuatro palabras. Cuatro palabras. Primero hablamos de ponerse serios. En segundo, de ponerse listos. En tercero, de actuar. Cuarto es ser mejores. Y aquí hay cuatro palabras para ustedes. Una es absorber. Desarrollen la capacidad y la aptitud de absorber. Sean una esponja como lo fueron hoy. Este grupo ha sido serio. Agradezco eso. Trabajaron tanto como nosotros aquí en este estrado. Se subieron las mangas, trabajaron y tomaron notas. Lo agradezco. Absorban todo lo que puedan. Absorban lo que ven y oyen y el color. Adivinen qué querrán hacer. Ir a casa a invertir esta experiencia en otros. Y no pueden invertirla si no la tienen. Así que les pido que aprecien el color. Les pido que aprecien el auditorio. Les pido que aprecien lo que pasa aquí. Les pido que aprecien a los demás. Empápense de todo esto. Empápense de todo. Se llama absorber, absorber, absorber. Cuando vuelvan a casa, pueden dar, dar, dar. Y tendrán un efecto extraordinario en la gente a la que lleguen. Esa es la siguiente. Desarrollen la capacidad de responder. Eso es lo que me ganó hace seis años. Mark y Larry hicieron esa llamada. Respondí, me afectó. La visión que me dieron, la historia, la imagen que pintaron, las cifras, las metas, el equipo que podíamos construir, dominar la industria, estar muy por encima del resto, tener una aventura que pocos han tenido, la posibilidad de caminar en la cima, me llegó, me afectó. Ahora les pido no solo que se dejen afectar por los números de la cumbre, los 400 millones, les pido que se dejen afectar por los retos de los más pequeños. Que no solo los afecte el reto, les pido que se dejen afectar por el problema. Comprendan los problemas de la gente. Que los problemas de otros les toquen el corazón como nunca antes. Veanse afectados. Dejen que la vida los afecte, que no los mate, que los afecte. Hay problemas, la gente lucha con su economía, lucha con su salud, lucha con su futuro. Les pido que dejen que eso les llegue al corazón. Que los afecte. No dejen que los afecte. No dejen que no los conmueva. Cuando salgan de aquí, ábranse. No construyan muros. El muro que mantiene afuera a la desilusión, mantiene afuera a la felicidad y la oportunidad. Derriben los muros, déjense afectar por lo que pasa allá afuera. Dejen que las cosas tristes los entristezcan, al igual que las cosas alegres los alegran. Y dejen que su corazón sea afectado y entonces tendrán buenas manos para llevar este producto al mercado. Esa es la número tres. Desarrollen la capacidad de reflexionar. Mucho después de que termine esta sesión, les pido que la repasen. Al final del día, repasen su día. Les pido que al final de la semana, repasen la semana. Háganla más valiosa. Al final del mes, repasen el mes. Al final de una conversación, repásenla. ¿Cómo resultó? ¿Cómo les fue? Aprendan reflexionando. Yo lo llamo volver a oír las cintas de sus propias experiencias. Dirán, ¿por qué hacer eso? Para desarrollar la extraordinaria capacidad de reunir el pasado e invertirlo en el futuro. El próximo año sería mejor si pusieran más atención este año. Empápense, absorban y reflexionen en ciertos momentos lo que pasa y lo que sucede. Y este año tendrá un lugar más poderoso en su experiencia. Y luego, cuando estén listos para dar, en 1993, la gente no creerá las palabras que eligieron. No creerán cómo mezclaron el corazón y el alma con las palabras. No creerán el poder que tienen. Hay cosas sencillas con respecto a mejorar. Y aquí está la última. Compartir. Ahora tenemos esta oportunidad extraordinaria. No la guardemos. Compartámosla. Tendamos la mano. Hagámoslo con fuerza. Lleguemos más lejos que nunca. Afectemos a la gente no solo con la oportunidad. Afectemos a la gente con nuestras vidas. Afectemos a la gente con nuestras experiencias. Afectemos con corazón y alma. No solo los afectemos con el plan de negocio y el kit del distribuidor. Afectemos a la gente con su salud. Sí. Con una oportunidad. Sí. Quiero que hagan este compromiso conmigo. Ayudemos a la gente con sus vidas. No solo con su salud. Ayudemos a la gente con sus vidas. No solo con su ingreso. Que se diga que si los vimos una semana, un mes o una vida, que cuando estuvieron con nosotros, no solo hablamos de dinero. No solo hablamos del producto. Hablamos de la vida. Hablamos de ser mejores. Hablamos de ser todo lo que se puede ser. Hablamos de aceptar un reto. Hablamos de no conformarnos con ser menos de lo que es posible. Hagamos eso. Desarrollemos esas aptitudes. Esas son mis dos últimas partes para hacer de este año su mejor año. Emocionense. La emoción no es solo, ustedes saben, emoción. La emoción profunda es la emoción que dura toda la vida. No la emoción superficial. Aquí hubo mucho ruido, pero lo que en verdad aprecio y siento es que esta sal está llena de algo más que ruido. Está llena de algo más que sonido. Les diré qué es lo que les será muy útil. La emoción interior, que probablemente ni se exterioriza. La emoción que hay en lo profundo. La emoción que provoca compromiso. La emoción que provoca valor. Denme la oportunidad y haré el trabajo. Esa clase de emoción. Desarrollen esa clase de actitud. Emocionense por sus aptitudes. Emocionense por sus capacidades. Pueden expresarlo. Si yo puedo empezar de cero y al final estar en este estrado, dando las mejores palabras que puedo elegir, las palabras son torpes cuando uno trata de expresar lo que pasa en el corazón, en la cabeza. Pero hice lo que pude. Lo que digo es que si yo puedo encontrar las palabras, ustedes pueden. Y aquí está la clave. Comuníquense. No lo callen. Si hay que felicitar a alguien, no dejen de felicitarlo. Si un distribuidor merece un elogio, no dejen de dárselo. No dejen de decirlo. No dejen de decirlo. Encuentren las mejores palabras que puedan. Luchen con las mejores palabras que encuentren. Tomen palabras prestadas si deben. Yo tomo prestadas toda clase de palabras. Winston Churchill dijo una vez, la verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla y la ignorancia ridiculizarla, pero al final ahí está. Me encanta tomar eso prestado. Eso está mejor dicho de lo que yo pude haberlo dicho. Eso está bien dicho. Pueden pasar la noche en vela y no ocurrirseles eso. Quiero decir, está bien dicho. Tomen prestadas las palabras que salieron de este estrado. Tomen prestadas las palabras de los 10 mejores, las palabras de los distribuidores que las compartieron tan elocuentemente. Tomen prestadas sus palabras, tomen prestadas sus notas, pero les pido que empiecen a elegir las mejores palabras que puedan. Creemos que se vuelvan buenos en la aptitud de comunicarse, en afectar la vida de la gente con palabras, tocar sus corazones con palabras, que los ayuden a ver algo que nunca habían visto. Elijan las palabras tan bien como puedan. No pierdan la oportunidad de desafiarse a elegir buenas palabras. Busquen las palabras. Luchen por las palabras. Pero no dejen que alguien a quien tengan a su alcance se vaya sin oír sus palabras. Las palabras hacen milagros. Las palabras pueden ayudar a la gente a ver algo que nunca había visto. Hay mucha gente a la que no han llegado, no saben cómo ser saludables. Si ustedes llegan con sus palabras, pueden encenderles las luces. Ellos no saben cómo tener éxito, y si ustedes llegan con su testimonio, por eso Herbalife se construyó con testimonios. Son palabras que hacen milagros, que ayudan a la gente a ver. Y cuando ustedes cuentan su historia, la gente dirá, antes de que llegaras, estabas ciego, y ahora que me hablaste, puedo ver. Puedo ver las posibilidades, puedo ver la oportunidad, puedo ver que si hago esto, puedo cambiar mi vida. Puedo verlo, puedo verlo, puedo verlo. Les pido que no pierdan la oportunidad de hacer milagros con sus palabras. Emocionense por la posibilidad de hacer milagros con las palabras. Y ahora lo último que les diré es esto, y habré terminado por hoy. Pero les daré esta última cosa para hacer de este su mejor año. Escapen. Escapen. Equilibren su vida. Cuiden a su familia. Cuiden sus responsabilidades. Cuiden su espiritualidad. Cuiden las buenas amistades. Debemos tener algunos amigos. Por eso estoy aquí. Hice estos amigos extraordinarios hace mucho tiempo. Duraron todos estos años. Me invitaron a participar en algo extraordinario. Esto surgió de una amistad. Tenía las aptitudes. Alguien dice, te ofrecieron millones y poder estar aquí porque eran tus amigos. No. A tus amigos no simplemente les ofreces millones. No. Deben tener aptitudes. Traje aptitudes, pero el poderles traer mis obsequios y mis aptitudes fue debido a que nutrí esas amistades durante todos esos años. Así que asegúrense de equilibrar su vida, su familia y sus amigos. Sus amigos son los que saben todo de ustedes y aún así les agradan. ¿Está bien? Deben tener algunos de esos. Cuiden su espiritualidad. Equilibren su vida. Hablamos de nutrición. Hablamos de ejercicio. Hablamos de dinero. Hablamos del futuro. Y luego todo lo demás. No deje nada afuera.